En realidad es subsecretario de Coordinación Administrativa, Técnica y Legal, un número un poquito largo. ¿Y cuál es la función precisamente? Bueno, la función es, digamos, el Ministerio tiene varias secretarías que son técnicas específicas de las áreas, agricultura, ganadería, industria, comercio interior, comercio exterior, turismo, etc. Y la nuestra que es transversal a todas, y es la que se encarga de manejar todo el presupuesto del Ministerio, que son unos 1.100 millones de pesos, más o menos. Bueno, y todo el manejo de todo lo que es la estructura de personal, de recursos humanos del Ministerio, la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es la que hace todos los dictámenes de todo lo que tenga que ver con cuestiones jurídicas, y bueno, todo lo que sea el manejo de todos los expedientes y la relación con los demás ministerios y con Gobernación. Manejar ese presupuesto de 1.100 millones significa que pasan por sus manos, que se autorice y que no se utiliza previa decisión de la Ministra. Desde lo más chiquito, que son los pagos que se pagan por lo que se llama habilitación, que son los pagos menores, la caja chica del Ministerio, que son pagos de hasta 20.000 pesos, hasta los montos de licitaciones y demás, todo pasa por la firma nuestra, exactamente. ¿Y cuánto tiempo hace que está trabajando en el Ministerio de la Producción, contador? Y que estoy en el Ministerio hace 9, 10 meses, porque fue el decreto que me había nombrado director, fue en el 18 de abril del año pasado. Así que bueno, se cumplieron hace poco tiempo, los 10 meses más o menos, que estoy en el Ministerio. ¿Cómo tomó esta designación? Bueno, en realidad fue una sorpresa cuando me la propusieron, digamos. Lo tomo con mucha alegría, primero porque es un reconocimiento a mi trabajo dentro del Ministerio, bueno, y también con mucha responsabilidad, porque, bueno, más allá de este nombramiento, digamos, como ya te decía antes fuera de Cámara, la Ministra también hizo en mí lo que se llama una delegación de funciones, que implica que la gran mayoría de las cuestiones, digamos, para no tener que estar ella con la firma y demás, pasan por mis manos la firma de las resoluciones y demás, salvo cuestiones muy puntuales. Así que bueno, es una gran responsabilidad, digamos, también, la relación no solo para con ella, además una relación permanente y personal con ella, sino bueno, para con todo el Ministerio y para con la sociedad en un año muy complejo, desde lo productivo, tanto como lo fue el 2018, donde desde el Estado provincial muchas veces no se puede dar respuesta a muchas cuestiones que son del contexto macroeconómico y que son políticas nacionales, pero bueno, justamente un Ministerio que en este contexto tiene un rol muy importante que cumplir. Se especulaba con su nombre al cierre de las listas si iba a ser candidato a concejal, a intendente, a diputado y llega esta designación. Sí, bueno, fue un poco irónico que el día que cerraban las listas salga el decreto, sí, recibí muchas consultas al respecto, pero bueno, la verdad que en este momento estoy abocado abocado a esta función en la provincia, que además me permite aprender muchas cosas también, porque jugar en ligas mayores en cierta medida, como te decía antes, son 1.100 millones, un montón de temáticas absolutamente diversas y a veces sirve también para ver algunas cuestiones más desde lo macro y no desde la mirada micro de una ciudad y de una ciudad pequeña, digamos, de la provincia y por lo tanto, bueno, también me sirve como una gran experiencia y también, bueno, el contacto con muchísimos funcionarios que obviamente siempre enriquecen y que pueden ser válidos y buenos en el futuro. Seguramente, digo, también trasladando inquietudes de algunos vecinos sancarlinos, de los sectores productivos de esta región a esta órbita de trabajo, ¿no?, que es prácticamente casi indispensable para muchos. Sí, claramente, de hecho la semana pasada tuve una reunión con una empresa de acá de la ciudad también, bueno, mucha gente por ahí no conoce, como me pasaba a mí también, las herramientas que tiene el Ministerio de la Producción en un montón de cuestiones, desde participación en ferias, desde algunos subsidios de tasas, los nexos con algunas líneas a lo mejor nacionales o provinciales de crédito, bueno, en fin, un montón de cuestiones, así que bueno, sí, haciendo de nexo en todo eso que obviamente se pueda, a veces es darle prioridad a un trámite para que a lo mejor hace tiempo que está frenado que pueda avanzar o hacer un contacto con la persona específica que se dedica a determinado tema en el Ministerio o en otra parte de la Administración Pública Provincial, bueno, y obviamente en eso también, como le decía a esta empresa con la que estuve charlando la semana pasada, ponerme a disposición de todos los emprendedores, grandes, chiquitos, pymes, San Carlos tiene una impronta muy productiva, a mí me preocupa ver cómo desde hace mucho tiempo muchas empresas están yendo, radicando en otros lados, en Fran, en otros lados, y en San Carlos no veo que eso, digamos, es una cuestión tradicional, histórica nuestra, pero no veo que hoy eso esté avanzando, creo que estamos estancados, más allá de la coyuntura económica de estos últimos dos o tres años, es una preocupación que yo hace tiempo la vengo teniendo, incluso cuando fui concejar lo manifesté muchas veces, tenemos un terreno comprado, expropiado en el año 2015 para avanzar en el área industrial, otras localidades mucho más cercanas avanzaron mucho más, acá no se está avanzando, entonces creo que es un tema que fuertemente todos los partidos políticos deberían tomar en San Carlos Centro, si bien hoy yo ya no estoy obviamente formando parte de la dirigencia local, pero yo creo que es un tema que todos, independientemente y sin egoísmo partidario, deberían tomar porque yo veo que en muchas cosas el tren se nos va, se nos va y todavía estamos a tiempo, pero me encantaría que no lo dejáramos pasar. La última, en la arena política, digo, alejado por lo menos por dos años. Sí, sí, por lo menos en estas elecciones obviamente, ya es notorio y público que yo no voy a participar, después el futuro, dirá, ya veremos. No, 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 no.